Salir embarazada en la adolescencia es un clavo para cualquier chavala, pero a muchas les pasa por falta de información. Nosotros viajamos hasta Matagalpa para conocer la historia de Mayerling, una brother que a los 16 años se dio cuenta que iba a ser mamá, pero logró salir adelante junto a su hija. Mi nombre es Mayerling González, yo soy de Bocana de Paico. Ahora vivo aquí en Matagalpa y estoy colaborando en un CDI. Mayerling tiene ahora 19 años, ella vive feliz con su hija de dos años, pero cuando se enteró que estaba embarazada las cosas no fueron tan fáciles. Estaba embarazada, tenía 16 años y cuando vi la prueba casi me morí, porque yo estaba con mi mamá y era como, ¿qué va a pasar con mi mamá? ¿qué va a pasar conmigo? Lo primero que pensaba era, ¿cómo iba a ser con un niño o qué? Lloré un montón y pues tenía que pensar en irme, en hacer algo yo, porque mi mamá no me iba a ayudar. Cambió totalmente todo porque en clase estudiaba diario, ya no podía estudiar diario, porque la panza me iba creciendo y porque ya no eran las mismas amistades y era diferente y ya no podía estudiar diario. Y es que tener un hijo es una responsabilidad de grandes, y los chavalos y las chavalas no están preparados para esto. Sin embargo, Nicaragua es el país latinoamericano con el mayor porcentaje de mujeres jóvenes que fueron madres antes de los 18 años. O sea, por falta de información, también porque desobedecen o algunos solo se dejan llevar y dicen, ¡ay, soy chavalo, esto es la onda, esto es la moda, de todos modos no me va a pasar nada! No tienen una buena comunicación con sus padres, ya que, o sea, los padres siempre nos tienen que dar consejos, ellos nos pueden explicar muchas cosas, ya que ellos también pasaron por la adolescencia. También algunas porque se dejan llevar porque los demás digan, como decir, les siguen la corriente a las demás personas. En nuestro país no existe una materia especializada en los colegios que hable sobre la sexualidad a los estudiantes. En años anteriores se promovió un manual de educación sexual, pero diferentes sectores, sobre todo religiosos, se opusieron a él, porque supuestamente era inmoral. A veces hay profesores que como que le da pena hablar de ese tema, o piensan que los alumnos van a empezar otra cosa. Pienso que en los colegios deberían hablar más de esto, ya que lo hacen, sí, pero pienso que, no sé, un día deberíamos hablar de todo esto para así prevenirlo. Se habla, pero no lo debido, o sea, como que por pena de los maestros, o porque no tienen una buena influencia, no han hecho charlas entre ellos mismos para poder dar una buena educación sobre este tema a los estudiantes. Me emociona oírla contar, ella cuenta en inglés y ella dice las vocales, ella dice cualquier cosa, y es que me emociona. Mayerling logró salir adelante junto a su hija, y ahora es ella precisamente quien le da el impulso para echarla toda en la vida. Sin embargo, varios brothers están claros y claras que cuando somos chavalos debemos concentrarnos mejor en otras cosas. Primero, tener sus carreras, trazar la secundaria. Podrían buscar alguna manera de ser artistas, o de, por ejemplo, canalizar sus emociones en la música, o pintar, o leer libros, hacer cualquier cosa, menos ese tipo de cosas. En culminar nuestro estudio para ser alguien en la vida, ser importante, después divertirnos, y tal vez en un X año tener nuestro hijo, nuestra pareja. ¡Suscríbete!